Hola, ¿cómo están? Espero que la primera parte del horóscopo les haya encantado. Ahora vamos a seguir con la segunda parte de este maravilloso horóscopo preparándonos para este año 2020 y cerrando este año con broche de oro. Entonces continuamos con el signo de Libra. Libra para este mes tiene una tarea que me encanta y es descansar. Libra, has venido en un tren muy acelerado de trabajo interno, de trabajo externo, de cumplir, de manifestar. Entonces para este mes Libra lo que necesitamos es como que ese guerrero que se tiene de la batalla se disponga a hacer un alto medicamento. Para eso necesito que duermas, que te hagas masajes, que te consientas, que mires paisajes maravillosos, todo lo que sea contemplativo. Para que finalicemos el año con una frecuencia vibracional elevada y de esa manera entonces el otro año también empieces con el pie derecho, no con un nivel de cansancio que haga que el resto del año pues perdure de esa manera porque entonces pues no sería un año tan maravilloso, ¿cierto? Entonces es muy importante que trabajemos a ese nivel para que vayamos liberando todos los niveles de acotamiento, de cansancio, de detención. El signo entonces ahora de escorpio. El escorpio va a tener mucha visión este mes. O sea, se va a dar cuenta que para la materia que me plantea en mi caso, que la vida es muy malo, eso es bueno, porque la vida nunca nada es bueno ni malo, todo es perfecto. Y tener una claridad y una visión en la que tú puedas decir que esto me gusta, pero si tú ya no resuelve tanto y por este lado es más difícil y maravilloso porque estamos en la frente de la abundancia. Hay veces como seres humanos que tienen la energía mental, nos arraigamos y nos volvemos rígidos en algún aspecto, nos volvemos tercos queriendo sacar adelante algo con lo que ya nos relacionamos con el propósito de que salga. Y no es la idea. La idea es que todo lo que te llevan la vida, que te llevan la vida en tu vida, pues sea un disfrute, te permita sentir bienestar, realización. Y si hay algo que en la mitad del camino te dice como, bueno, no lo sé que estamos todos, no lo tenemos que estar, porque se podría hacer de esta manera, no bien, o no, de esta otra manera, pues dependido sea que hay una transformación en ese camino, que es que somos seres humanos, que somos seres espirituales y en el fin de semana estamos por ahí. Y sacar la mejor versión del sol. Entonces estás en este momento en ese estado, de generar nuevas visiones, reestructurarte, trabaja mucho con la energía de la geometría sagrada, haz yoga, y bueno, todo lo que sea visionar, plásmalo para que luego no se te olvide. Seguimos con el signo de Sagitario. Sagitario está en un proceso muy bonito, Sagitario está también de cumpleaños este mes, y está en un proceso de integración. Es muy chévere porque ese proceso de integración te permite llegar y decir como, ve, ya entiendo esto, ve, ya sé por qué me pasó eso, ve, ya sé por qué deseo esto, ve, ya sé por qué esta persona se fue, o esta situación se acabó, o cualquier cosa que hayas vivido durante el año, en este mes lo vas a entender y vas a entrar en gratitud. Y es muy importante conectar la gratitud en este mes. Porque cuando tú conectas la gratitud, quiere decir que haces el chulo, o sea, le dices al universo, gracias, ya entendí, lo integro en mi ser y estoy listo para vivir nuevas experiencias. Eso te abre el camino, te abre toda la carretera, te la deja pavimentada, para que puedas explorar y le dices a nuevas cosas. Entonces, observa, haz mucho ritual, por ejemplo, con un bono, agradeciendo, es una recapitulación de todo lo que vive, de todo lo que vive en tu mundo, que digas que es un gran ser humano en el que ha tenido que estar viviendo para que cada vez también puedas hacer tu mejor opción. Seguimos entonces con el signo de Capricornio. Capricornio tiene una tarea muy bonita, y mira que es que cerrando mes, cerrando año además, también estás en el proceso de cerrar ciclos, ciclos de días pasadas. Entonces, necesito Capricornio que te enfoques mucho en ese pasado, pero no para que te quedes viviendo en el pasado, sino para que reconozcas lo que sea en un asuntado. Necesitamos hacer una conversación a nivel de llenar, entonces reconoce cómo está la relación con tu familia, cómo está la relación con los seres cercanos, con las relaciones de tus personales, contigo mismo, cómo reconoces a tus abuelos, mis abuelos, tatarabuelos, trata de investigar a ellos sobre la historia, reconoce todo lo que es lo que te está costando hoy en día. Cuántas veces se arrepentieron la muerte y se arrepentieron los cambios que hay que sanar desde el día pasado. Les invito a dejar recapitulación, a que se den unos unos ciclos para que termines de liberar espacio. Recuerde, 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 que todo este año es un año de ponernos al día. Fue un año tan retador y aún todavía es prohibido. Recuerde. Entonces, como es un año ponernos al día, pues, ¿qué más regalo para ti? Que puedas liberar toda esa parte de dinámico y de vidas pasadas que ya te han ido repitiendo, que ya has tenido que hallar. Para eso puede ser tipo de terapias, como lectura de repetición a cachos, o simplemente terapias energéticas, permanecer. Seguimos entonces con el signo de acuario y acuario tiene una tarea muy grande y es ver tu mejor versión hoy. Es importante que te compares pero que no te compares con los seres externos, sino contigo mismo. Reconoce dentro de tu proceso de misión qué es lo que tú tienes que hacer en este plano, por qué elegiste llegar a este plano tierra, cuál es tu propósito sagrado de estar aquí, cuál es tu misión con la humanidad. Y dentro de ese punto de reconocimiento de lo que tienes que hacer, reconoce en comparación lo que fuiste este año a lo que eres hoy. Date un abrazo, apláudete, abrázate y reconoce que cada vez estás integrando la mejor parte de ti. Y desde ese nivel, pues brillar en lo que hoy estás. Porque este tema de compararte es para que no te des tan duro. Ha sido demasiado exigente, inclusive a veces no te reconoce en tus virtudes por querer alcanzar algo que o los otros esperan de ti o que el sistema dice, lo que tienes que hacer, pero solamente tienes que hacer luz en lo que es misión. ¿Sí? Todos los seres tenemos diferentes misiones, por eso es importante que no te compares afuera, sino sólo con tu hijo. Porque lo que puede ser una misión extraordinaria para una persona y que puede estar haciendo cosas muy extraordinarias según tú, puede que tú no tengas que hacer eso. Si no quieres llegar a eso porque ves que esa persona ha alcanzado cierta cantidad de logros, pues entonces puedes desviarte el camino. Lo importante es que tú alcances tus logros de acuerdo a tu misión, de acuerdo a la conexión contigo, no competir afuera sin compararte con tu nivel común, la vida puedes crecer. De esa manera te abrazas, de esa manera te validas, de esa manera te reconoces y de esa manera avances. Esa es tu gran tarea. Y finalizamos entonces con el signo de Pisces. Y Pisces tenemos una tarea gigante, gigante, y es liberar la culpa. Pisces. Ahí como en el signo anterior, también necesitamos sanar esa autoflagelación. La culpa es no aceptar aquello que llevamos a cabo y que nos llevamos lo mismo, que genera un resultado no tan bueno, no tan deseado. Entonces vamos a entrar a hacer esa culpa para poder abrir ese merecimiento. Necesito que te conectes con el merecimiento y la gratitud. Pero no es el merecimiento afuera, ni la gratitud afuera. Es el merecimiento que es un ser de luz. Nos somos una creación perfecta de Dios. Y engrandir contigo por todo lo que has hecho contigo. Es tener también la certeza en la calidad. Es cualquier acción, cualquier cosa que nos llevó a cabo en el pasado. No lo vienes tampoco con mala intención. Si pudiera hacerlo mejor, ya te hubiera hecho. Entonces deja de culparte, deja de agredirte, abrázate. Entiende que si hoy reconoces que hubo un acto en el pasado, lejano o cercano, que no fue tan amoroso, pero que hoy lo reconoces como un acto negativo, es porque tu conciencia avanzó, así que abrázate felicítate, perdónate y bueno, disponte a enmendar, eso que en ese momento no fue tan coherente y como lo enmendamos, no es cambiando el pasado, agradeciendo y cuando tengas la próxima oportunidad de actuar ya sabes como lo vas a hacer de la mejor manera trabaja mucho el Hopolopolo para que te abraces también y de esa manera entonces estar en paz y en armonía, porque este mes es un mes para la que va a ser para estar en armonía para abrazarnos y abrazar a todos los que tenemos alrededor este es el último signo entonces de este horóscopo, espero que les haya gustado si tienen preguntas adicionales, pueden escribir en los comentarios y estoy muy pendiente pues de todos deseo que este mes sea súper maravilloso, deseo que tengan muchos regalos deseo que se reconozcan deseo que todas las cosas bonitas abundantes y amorosas lleguen a su día un feliz, feliz, feliz mes y que la luz y la energía de Dios les bendiga a los días chao